¡Hola, nubecillas! Y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy os traigo un vídeo un poco distinto de lo que hago normalmente, y es que es la primera vez que, por fin, me he animado a hacer una reseña en vídeo. No sé cómo saldrá esto porque, evidentemente, es la primera vez que lo hago, pero, bueno, si os gusta este tipo de vídeos y queréis más, pues simplemente decídlo en los comentarios y yo, pues, haré más. Quería hablaros de dos libros que he leído este pasado mes de marzo, y que, sorprendentemente, me gustaron más de lo que pensé en un principio. Os hablo de Vampire Academy y Sangre Azul, ambos libros de la saga Vampire Academy, cuya primera película se estrena este año no sé en qué mes ni qué día ni nada. Tengo que reconocer que uno de los motivos por los que me he animado a leer estos libros es por la película. Creo que últimamente están, pues, haciendo muchas películas de libros, basadas en libros, y muchos de esos libros no los he leído. Entonces, como también me apetece ver las películas, pues, quiero ponerme un poco como al día con ellos, porque muchos también son libros que he querido leer desde hace tiempo y que por unas cosas y otras no. Y me enrollo mucho. También me animé bastante a leer estos libros porque, bueno, vi que Hannah y Alana publicaron tanto por Twitter, por el blog, por el canal de YouTube, que recibieron el box set completo de esta saga en inglés y me picaron más la curiosidad. Como os comentaba en un principio, me han sorprendido muy gratamente y me han gustado bastante más de lo que pensaba. La historia en general es de vampiros, como supongo que imaginaréis. Vampire Academy comienza con la historia de Lisa y Rose, que son dos chicas que escaparon de la famosa Acamedia... Acamedia... No sé por qué no puedo hablar hoy. Que escaparon de la Academia de Vampiros, la Vampire Academy. Realmente las encuentran y las obligan a volver a asistir a las clases. Lisa es un vampiro como tal, que pertenece a la raza de los Moroi, que son unos vampiros buenos. Les molesta la luz del sol, pero pueden comer, aunque se alimentan principalmente de sangre humana. Bueno, también son mortales. Me ha parecido un dato bastante curioso. Rose, en cambio, pertenece a la raza de los Dampir, que son una especie de mestizos, mezcla entre vampiros y seres humanos. Por último, hay otra tercera raza de seres fantásticos en estos libros, y son los Estrigoi, que son los vampiros malos. En esa comunidad vampírica, los Dampir actúan como guardianes de los Moroi, que están venguando debido a los ataques de los Estrigoi. La verdad es que me ha gustado mucho como está construida toda la estructura de la sociedad. Introduce los elementos... Aunque el autor introduye unos elementos más personales, más como a su gusto, es cierto que como que mantiene el encanto de la leyenda de los vampiros. En cuanto a los personajes, Rose es indudablemente la protagonista, es toda la que cuenta la historia. La verdad es que me ha gustado mucho este personaje. Me parece que tiene mucha fuerza y que va a dar bastante juego, evidentemente. que además es la protagonista, pues... Lisa, en cambio, me parece un personaje más bien soso e insípido. Es que no hace nada. No hace nada. No me ha terminado de convencer. Luego tenemos a Dimitri, que es otro Dampir, que es el guardián de Lisa oficial, pero que será también el entrenador de Rose, porque Rose se va a convertir en guardiana de Lisa. Luego, entre los protagonistas secundarios, tenemos a Christian, que es otro miembro de la familia real de la comunidad de vampiros y que, bueno, pues hace amigo de Lisa. También es una persona que tiene bastante mala reputación, que se queda un poco apartado de los demás. Me parece bastante misterioso. Es que es un personaje secundario con el que he simpatizado bastante. Y, por último, un personaje secundario que me ha gustado mucho. Es Mason. Es también otro Dampir, que está en la escuela y es compañero de Rose. Me parece muy alegre, muy majo, muy espontáneo, muy natural. Y, bueno, la verdad es que es de mis personajes secundarios favoritos. En cuanto al primer libro, Vampire Academy, es bastante introductorio. No es que pase especialmente nada. Hay un pequeño conflicto que se desarrolla y que se resuelve en ese primer libro, pero también da las bases para los próximos. De hecho, en el segundo, en Sangre Azul, este conflicto, que yo creo que va a ser el hilo conductor de toda la saga, se va desarrollando más, se va cobrando fuerza. Sangre Azul me gustó mucho más que Vampire Academy. Como os digo, cobra mucho más fuerza. Los personajes actúan de formas mucho más maduras, quizás. Y, bueno, también pasan una serie de cosas que no esperaba en absoluto y que me sorprendieron bastante y que también fomentaron que me gustara más. Así que, en definitiva, son dos libros que me han gustado bastante. Me han entretenido muchísimo. El segundo me ha gustado mucho más que el primero. Estoy deseando seguir con la saga, así que espero ponerme pronto con ella, aunque creo que todavía no están todos en español. Si no habéis leído los libros, como me ocurría a mí, yo os animo mucho a hacerlo porque, aunque el primero pueda parecer un poco, bueno, un libro entretenido que te pueda gustar más o menos, el segundo mejora bastante y yo creo que los siguientes van a... la cosa también va a mejorar. Por otro lado, son libros que se leen en nada, enganchan mucho y son muy adictivos y también yo creo que es un punto muy a su favor. Si no los habéis leído, espero que os animéis pronto. Que han sido unas lecturas bastante agradables. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que son libros muy, muy, muy conocidos, que llevan publicándose bastantes años. Como veis, yo voy un poco como a mi onda y los he empezado a leer hace poco. Por otro lado, podéis seguirme en las redes sociales, cuyos enlaces os dejaré aquí abajo. Podéis suscribiros al canal para ser una nubecilla más y nos vemos dentro de poco. ¡Ciao! 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 Gracias por ver el video.